Muy buenas a todos, síguenos y chicos y bienvenidos de nuevo a Tuve Tycoon, bienvenidos, ay Dios mío que se va la voz Bienvenidos al juego este de ser youtuber y bueno, capítulo número 3, al final empecé como un juego random en el canal Ya ha terminado siendo una miniserie que estamos haciendo y bueno, la cuestión es que he estado leyendo un montón de vuestros comentarios Que le agradezco al corazón por si sois unos cracks y la cosa es que me habéis dicho que también aprenda a hacer vlogs, vale Entonces de esta manera podemos ir alternando lo que vienen a ser los gameplays con los vlogs Es que yo claro, soy tan, soy tan así, de que no ve pa' uno ni pa' otro, que claro, yo me centré en los gameplays porque es lo que a mí me gusta Y eso de los vlogs, pues bueno, si alguna vez me voy de viaje, como he hecho lo de Essen, pues tengo vlogs en el canal Y si no pues, como que no soy muy de bloquear, ya los que me conocéis, pues lo sabéis Sin más chicos, vamos a darle a adquirir el tema de los vlogs, vale, porque creo que viene bien, o sea, está genial Además mira, puedo grabar Deporti Coce, pero a ver, pero esto que es, ¿de dónde ha salido esto? ¿Blog simple? Mira, grabar juego, grabar película, tenemos más salida, pero no, 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 no Vamos a grabar un vlog básico, vale, vamos a hablar sobre, sobre el precipitado de Facebook, sobre el dicioso barril Yo diría que hablábamos sobre algo precipitado de Facebook, vale, en plan el vídeo de, ¿se vamos a descontrolar? ¡Esto se va a descontrolar! Pues ese, vamos a darle caña, a ver qué pasa Eso está bien, así que grabamos un gameplay, luego damos un poco de vlog y así la gente va como animándose un poco al canal Es más, este es el momento en el que ya llevamos pues 300 suscriptores, queremos enseñar nuestra cara, que nos vean quiénes somos Como somos y bueno, 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 esto también es normal, vale, acaba, acaba, es el primer vlog del canal Hablamos sobre algo de Facebook, donde se ve nuestra cara y tal, pues como que la gente igual no lo ha cogido con tantas ganas como yo esperaba, vale Pero bueno, ahí tenemos nuestras ochenta y pico visitas Ya empezamos con los malditos suscriptores La última vez, tío, me hiciste perder muchos suscriptores, vale, o sea, no tengo la suerte de que venga alguien aquí a decirme ¡Eh! Lo has hecho muy bien Vamos a hablar un poquito más al Angry Penguin, que la gente sigue teniendo un poquito más de, de, como de interés en el Angry Penguin Y de hecho podemos ir dándole, vamos a grabar dos seguidos Y voy a ponerme a grabar también un poco de vlog Mira la gente, vamos a hablar sobre, sobre un enorme hurón Venga, vamos a ver si el enorme hurón funciona Vale, vamos viendo aquí como funciona el tema, está bajando bastante la energía, se editan los dos vlogs Vamos a ver que tal sube las visitas, vale, el gameplay por ahora va genial Vamos a ver el episodio número once, también se funciona bastante bien, monido, un poquito más vlog, más flojo Y veremos el vlog de arriba también, como el culo, vale, eso es lo que, lo que saco El vlog de arriba, vale, pues nos hemos ganado un par de suscriptores, no nos ha pasado nada en plan de has tenido mala suerte Nos ha ganado toda la, vamos, el usuario Cosper que antes nos odiaba, nos acaba de recomendar y hemos ganado 400, o sea, 26 suscriptores Tenemos ya 414, está genial Estoy pensando en grabar vlogs diarios que suelen, igual van bien, vale, ir a enviar, voy a darle, no me deja ahora Bueno, da igual, tenemos nuevos tipos de vlogs, por lo que sí que vamos a darle un poquito de caña Vlog diario, parece que la gente así que tiene interés Cambiar título, ¿cómo que cambiar título? Quiero ponerle algo al vlog diario Bueno, igualmente, vamos a darle un poquito al vlog Madre mía, le he puesto 3, ¿pero qué hago? No, 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 para atrás, para atrás, para atrás, para atrás Claro, el vlog diario ya lo he grabado Le acabo de liar, chicos, aunque bueno, títulos tontos Igual funciona mejor que otra cosa, venga Venga, venga, se está editando ahí, podemos, quiero ver un poco más las visitas y vamos a darle a los gameplays Madre mía, va fatal, tío ¿Cómo se nota que en mi canal no funcionan los vlogs, eh? Vamos a darle de nuevo otro gameplay, otro gameplay Yo creo que vamos a finalizar la serie de Angry Penguins Puedes gestar 3 películas al mismo tiempo, vale Está por ahí el vlog, pillando sus visitillas aún Venga, por favor Dime que me da algo, dime que me genera algo Madre mía, que bien ha salido el Angry Penguins, chicos Vamos, genial Los gameplays funcionan, los gameplays funcionan en mi canal ahora mismo a tope Es más, está funcionado mejor que cualquier cosa el tema de los... Madre mía, las visitas que está teniendo el vídeo más viral de mi canal 500 visitas, 5 dólares, por fin Estamos recuperando algo Sí Más suscriptores Eh, wow, ahora en canal No me puedo creer lo estúpido que eres, tío Pero ¿por qué siempre tengo ese maldito hater? Te daré un consejo Para de hacer vídeos Luego, chicos, lo peor es que me venís y me ponéis eso, eh Vamos a ver qué tal funciona el último episodio de Angry Penguins Por ahora vamos a variar a otro Dime que funciona por lo menos 300 visitas Vendría muy bien para recuperar esos 3 dólares Y que vamos a tener... No, tío Fatal Quería recuperar un poco, ¿sabéis, chicos? Para que no baje tanto los dólares que debo Porque si no me voy a ver... Vamos Metido en la mismísima mugre Lo que peor ha funcionado ha sido el vlog diario, eh Un dólar me ha dado Venga, seguimos debiendo bastante pasta Es que, madre mía, estoy en la B Menos 15 dólares debo 15 malditos dólares Vale, vamos a grabar el vlog diario Mi comida favorita Ese es el vlog de hoy, ¿vale? Por ahora tiene bastante interés, se supone Vamos a también darle caña al nuevo gameplay de Morio Que se acaba en la superactualización Que yo creo que nos va a venir muy bien Ahí estamos Y tenemos que ver un poco Vamos a darle más caña a Morio de nuevo Así que grabamos 2 del tirón Aunque se gasta energía Podemos avanzar bastante más en la esta Vale, están editando los 3 vídeos Ahora mismo Venga, por favor, dime que alguno Funciona algo que me Vale, el gameplay de Morio funciona El otro fue de gameplay de Morio también funciona El vlog no funciona una mierda La gente no le gusta de me bloguear ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Vale, 3 dólares, 4, 5 6 dólares por ahí Vale, 5 dólares, 7 Vale, genial Tío, mira la cara Me cago en la leche LOL, te quiero, por favor Caramba, te voy a hacer un próximo mejor episodio Has perdido un sub Haz otro vídeo Thank you Me gusta tu peinado Esto es mejor que las películas de Justin Bieber También voy a finalizar la serie de Morio A tomar viento Y vamos a terminar ya, diría yo, que el día ¿Vale? Porque acabo de perder toda energía Vale, parece el último gameplay de Morio También ha funcionado bastante bien Es más Obviamente chicos Estoy viendo que lo que mejor funciona en mi canal Ahora mismo son los gameplays Lo que pasa es que quiero salir de la ruina Madre mía Este vídeo ha ido súper bien 7 dólares Acabo de recuperarme Otro genial episodio Y eres la hostia Eres un retrasado Para de grabar esto Este vídeo aburre ¿Por qué? Hacéis daño en el cocoro, tío Yo quisiera traeros lo mejor de mí Y vuelvo a deber 15 malditos dólares, tío Estoy en la mugre Estoy en la mugre Mi nuevo coche ¿Vale? Sí, yo tengo un coche Vamos a grabar el vlog diario Que viene muy bien Y vamos a ver qué habilidades podemos subir Tenemos A ver Un punto solo tengo para distribuir, chicos No puedo Ahora me he ido por ahí, por este lado Grabar tags Necesito tres puntos Tampoco sé cómo funciona muy bien el tema de los puntos, eh Vamos a ver mi nuevo coche ¿Qué tal? Dime que funcionas un poco, tío Que me fundes muchísima energía O sea, para que luego además Vayan como el culo Es que, bien, los vlogs No terminan de despegar en el canal Están ahí como Como que les cuesta un poco Apenas me dan un dólar, creo Ni eso Es que ni eso Ni el dólar Bueno, ahí me ha dado el dólar Genial Vale, vamos a darle Los vlogs básicos siguen teniendo Tampoco es que tenga un interés cojonudo Está esto hardcore, eh Está la cosa Vamos a darle un vlog, va Y luego le damos a A un buen gameplay Vamos a grabar dos gameplays seguidos De... Vamos a darle Al shaper de nuevo Es que hay que darle al shaper Vamos a darle al shaper Es más, si la gente sigue teniendo Más o menos bastante interés sobre shaper Se está grabando por ahí el vlog Le cuesta bastante más grabar el vlog Que... Dime que tengo suerte Y me llegan Una cantidad buena de suscriptores Vale, el gameplay va bien El otro va mejor Incluso el vlog Va como la mierda, tío Voy a dejar de gastar energía en el maldito vlog Pero no me vale para nada Es más, mira, mira, mira No me han reportado casi nada de... No, dos dólares De suscriptores, once Comentarios Aburrido Me cago, me voy a la... Acabo de violar el botón de replay Este vídeo aburre O sea, a uno le ha encantado Y el otro me manda a la B Sigo debiendo un montón de dinero, chicos Estoy en la mugre Menos 22 dólares ahora mismo tengo, eh Fuimos a la gameplay de shaper Porque supuestamente debería de funcionar Vamos a darle otro Y yo creo que vamos a terminar la serie ya Sí, terminamos la serie Hemos gastado un montón de energía Tampoco es que tenga... Vale, tengo dos puntos a distribuir Me falta uno más Y yo ya que voy a tirar por la... Por la rama de los gameplays, eh Les ponen... Así podríamos ir alternando Entre uno y otro, básicamente Venga, venga, venga Dime que los gameplays salen un poco mejor Vale, el primero ha ido genial El segundo... Van todos bien, van... Vale, uf, van muy bien Esto creo que me van a reportar bastantes ingresos Este dólar ya llevan dos comentarios Otro dólar por ahí, otro dólar por ahí Vale, vale, genial, genial, genial Han ido muy bien los gameplays de shaper, eh Obviamente mi canal es un canal de gaming A no ser que... Oh, desviado Ya tenemos 500 suscriptores Especial 500 suscriptores se viene, eh ¿Seguro? Vale, pues vamos a empezar una nueva serie Yo diría que vamos a volver al floppy beer Bueno... Es que la verdad es que el floppy beer No ha sido una serie que siempre le ha gustado mi canal Sino que yo creo que va más con Morio, eh Vamos a darle un poquito más a Morio A ver si me deja grabar de nuevo No, no me falta energía ya Vale, veamos ¿Qué pasa? En este último episodio de Morio Lo que pasa es que tengo una deuda ¿Vale? Que veo que va subiendo cada vez más Morio siempre triunfa en el canal Yo creo que debemos de darle bastante caña Eh... Y como dicen algunos sobre explotarlo, ¿vale? Eh... Hay que darle caña porque a la gente le está gustando Vale, ahí tenemos 6 dólares Venga, hombre Oh, thank you Que ya el vídeo es espantoso Esta película no tiene sentido Para hacer eso, por favor Los temas de hablo son raros Yo empiezo a tener, eh... Gente rara en el canal El blog diario ni lo he hecho Es que paso a hacer el blog diario Porque es que veo que no se está gustando nada Eh... 21 dólares debo 21 malditos dólares, chicos Vale, eh... Morio parece que funciona bastante bien Vamos a darle otro Eh... El tercero ya no funciona ¡No! No quería hacer eso, chicos Vamos a grabar... No Vale, vamos a ver si se termina de editar uno Vamos a darle directamente Ah, ahí estamos Baja la energía un poquito Vale, está editando Vale, el memoria salió genial ¿Qué pasa? No puedo tener... Sí, sí, así ya se están editando Reproduciendo, reproduciendo Buah, chicos Van brutales, eh Me encanta Qué bien funciona el morio en el canal Yo no sé por qué termina la serie Cuando les encanta ¡Vale! ¡Venga, vámonos! Como tú sabes... No, esto no quiero Más tarde ¡Moder, mío, chicos! Me acaban de recomendar un montón ¡Oh, my God! El tío este, el usuario Me ha caído en 86 sub Y el otro 90 subs Por fin Empiezan a llegar Las ganancias Bueno, las ganancias no Empiezan a llegar la gente Este tío es un normal ¡Ja, ja, ja! Tus vídeos son los mejores Gracias Genial vídeo Me gusta tu peinado Tus vídeos apestan Cómprate una vida No entiendo por qué tengo Una de cal y una de arena O sea, hay quien entra Y o le gusta mi vídeo O le parece una mierda O sea, no hay término medio El bot diario no me queda energía ¿Vale? Por lo que no pasa nada Vamos a terminar el gameplay de Morio Que aunque parezca que no Ya estamos acercándonos Al especial Mil suscriptores Hostia Vamos, sí Vamos, damn Quiero llegar a los mil suscriptores Hoy podré Creo que no me va a llegar la energía No me va a llegar Pero fuck it Vale, dos dólares Más o menos cuatro comentarios Tengo bastantes comentarios Que eso me gusta Cuatro es mía Casi que puedo bajar bastante la deuda Otro genial episodio Este comentario será popular Mi madre me dijo Que si llegamos los cinco otros suscriptores Me daría un cachorro Bien, bien, bien Dos de diez Tums abajo O sea, manitas abajo Genial Por lo menos cuatro dólares chicos Ya nos vamos a descansar Hemos bajado un poco la deuda Seguimos debiendo 21 dólares Y vamos a darle caña Al Es que al Angry Penguins Al Floppy V Llevamos bastante tiempo sin grabarlo Por lo que le vamos a dar Y también quiero ver Si puedo aumentar alguna habilidad Tengo Porque sigo teniendo dos puntos No entiendo de qué manera grabar puntos Vale Rájate tomada con calma Esto ya lo hice Vamos a darle un poquito Uf Es que el Floppy V El Floppy Yo creo que lo que mejor funciona Es el Morio De los Vamos, vamos Dime que va bien 786 suscriptores Estamos cerca Vale, va bien, va bien, va bien Va bien, va bien, va bien Vamos, vamos, vamos Vamos a darle Es que claro Está el día como para terminar uno Vamos a darle un Un poco al blog diario A ver qué tal La gente tiene bastante interés Mi nueva mascota Es así como que Hemos tenido un perrete Vale, nos tenemos que imaginar Vale, van muy bien Los gameplays de Floppy Beard Vale Donde están pidiendo Bastantes visitas Buenos comentarios Madre mía Este creo que va a ser El mejor video En todo el canal 10 dólares Uuuh What the fuck Ese hombre Me acaba de dar 157 suscriptores Rob son de este Vámonos Que sí que vamos a poner Mira Mil suscriptores Chicos Especial mil suscriptores hoy Ahora sí Ahora sí Vamos Tenemos que terminar el día Y el siguiente vlog Es especial mil suscriptores No, no Quiero grabar mi vlog diario Vale, vale Vamos a ver Tenemos este gameplay No vamos a dormir No sé que venga alguno Y odie mi canal Y me quita los suscriptores Vamos a poder descansar Y crear el primer vlog Especial mil suscriptores Sí, por fin Sí, por fin Por fin el gameplay De floppy bear Funciona a las mil maravillas Y luego tenemos el hueco abierto Para una nueva serie Genial chicos Lo bueno es que ya estamos Casi alcanzando ese momento En el que la deuda Se está yendo Nos debemos solo un dólar Gracias por compartir este contenido Y traernos la luz No me puedo creer lo estúpido que eres Mira partido 8 de 17 Absolutamente no puedo entender el vídeo Esto es aburrido Pero tío Pero No entiendo por qué sigo recibiendo ese odio Vale, 19 dólares chicos Se viene Se viene, se viene Vlog diario Especial Mil suscriptores Vale, mira Recuerdo este momento Como si fuera ayer Vamos a darle caña Yo diría que volvemos a Morio Vale, ahora ya empezamos a ganar Bastante Por lo que vamos a acabar de nuevo Morio Sí, vamos a darle otro episodio Y solo puedo tener 3 Pero ya Con esto terminaremos Sin más chicos Hoy vlog especial mil suscriptores A ver si le gusta a la gente Lo estamos editando ahora mismo Venga ahí Oh my god El especial mil suscriptores Sí que está yendo bien chicos Genial Genial, que bien tío Estoy contento y todo Funciona Funciona la cosa Todo está Todo está yendo bien Mira, mira, mira Que bien ha ido el especial Wow Este hombre Me ha vuelto a recomendar 126 suscriptores de nuevo Madre mía Madre mía Madre mía La locura La locura Esa nueva intro es épica El mejor comentario Pero tío Les encanta Enorme vídeo Me gustan tus vídeos Pero esta apesta Esta apesta Y el otro con el cachorro Algo ok Aburrido ¿Por qué me odio tanto? Vamos a finalizar el capítulo de Morio Chicos Y yo creo que lo vamos a dejar aquí Vale, nos vamos a ir a dormir Mira, vamos a ver si podemos bajar un poquito la deuda Con este último episodio Que por favor Que llegue A las 500 reproducciones Que con eso Ya bajaremos la deuda Porque Va a estar ahí Igual me reporta los 5 dólares que quiero Ya Estamos casi a cero Aunque bueno Volvemos a tener menos 20 y pico Sí, sí que llega Sí que llega Que se me va a dar un dólar o dos de beneficio Vámonos chicos El mejor episodio Hasta el día de hoy 1200 Epic Stuff Les encanta tío Vale, vamos a ver que tal dormimos hoy Vale, parece que la cosa se vuelve a recuperar Y bueno, sin más chicos Espero que os haya gustado este episodio De El Tuped Tycoon Que hemos tenido Todas recomendaciones Menos el tipo este El Justem Jack Que Fucking Justem Jack El demasio Buah Especial mis suscriptores chicos Para hoy Sin más que ya se me esquejando A vuestros futbolos Me deis muchísimo Que tenéis mis socios En la descripción Como Twitter, Instagram y Facebook Para que me sigáis por ahí Y os enteréis de todo lo que hago Que paséis un domingo genial Que empecéis también el lunes Con mucho ánimo Que nos vemos Un abrazo muy pero muy grande Y hasta la siguiente